hola amigos de youtube como están espero que se encuentren bien el día de hoy les traigo una aplicación web o más bien un servicio con el cual podemos tener varias nubes sincronizadas ese servicio se llama multi cloud viene siendo como multi cloud o múltiples nubes en una como ven por ejemplo aquí tengo tres nubes y google fotos que técnicamente cuenta como una nube pero es parte de google pero ya hace tiempo que cuenta aquí el espacio que lo que ocupamos aquí cuenta aquí o sea que si subo cosas aquí va a ocupar espacio aquí bueno no los voy a enredar más es la aplicación como ven aquí están mis nubes las que tengo sincronizadas ya sea google drive media fire y one drive y aquí podemos añadir más nubes como ven podemos añadir todas estas que tenemos aquí que son nuestras nubes personales si tenemos más de una cuenta de media fire lo podemos agregar si tenemos más de unas más de una cuenta de one drive lo podemos hacer también y también aquí tenemos nuestras nubes empresariales como saben google también tiene microsoft también tiene con one drive robux y box así que volvamos acá podemos seleccionar cualquiera de nuestras nubes por ejemplo aquí lo tenemos una opción que me gustó como ven si hacemos clic derecho podemos previsualizar el documento descargar compartirlo rebautizar es renombrar también podemos copiar hacia otro servicio también podemos cortarlo copiarlo o eliminarlo al hacer esto o sea darle a eliminar a cualquiera de los archivos se va a eliminar en la carpeta en la papelera de reciclaje de ese servicio o sea que tendríamos que ir al sitio ya sea de en este caso google drive sólo hacemos en el de one drive sería el de one drive y así sucesivamente en este caso vamos a enseñarles a cómo copiar un archivo de una nube a otra en este caso voy a copiar uno que sea liviano porque este es pesado se te daría un tiempo vamos a hacerlo con este que es mi logo vamos a previsualizar lo como ven el logo del canal este lo vamos a transferir podemos hacerlo de dos maneras pero esta es la más sencilla le damos aquí y le damos a copiar a ahora se nos va a abrir a que nube lo queremos mandar en este caso voy a mandar a media fire cabe mencionar que no podemos ponerlo directo aquí ya que no se va a mandar aunque hay veces que si deja lo recomendable es crear una carpeta como ven que nos da la opción de crear una carpeta y luego la podemos renombrar por ejemplo hago así y escribimos el nombre es recomendable así para evitar problemas entonces ahí está tenemos la nueva carpeta renombrada pero no me dejó crearla no sé por qué quizá aún tiene problema con este servicio vamos a crearla en este otro vamos a hacer en one drive vamos a crear la carpeta ejemplo y como ven aquí si se creó no sé por qué media fallar no me deja pero aquí fácilmente se creó lo vamos a dar en ok entonces te va a comenzar a transferirse esperemos a que esté listo como ven a comenzar a la cuenta esto es más fácil porque así no tenemos que descargar el archivo para luego subirlo a la otra nube ya que estamos aquí en la pc ahora fácilmente nos vamos en one drive y vamos a encontrar la carpeta que creamos ahora que dice ejemplo y aquí tendremos lo que es el archivo lo vamos a previsualizar y como ven es el mismo archivo no lo descargamos simplemente lo transferimos de una nube a otra sin tener que descargarlo y volver a la página de la otra nube y subirlo eso es lo bueno de este servicio que fácilmente desde aquí podemos transferir cualquier cosa hacia otra nube también tiene la opción de transferencia de nubes aquí podemos elegir desde qué nube vamos a transferir podemos elegir una carpeta o la nube completa esto es ideal para cuando cuando queremos pasar varios archivos de unas de una misma nube por ejemplo voy a pasar estas dos carpetas de classroom vamos a darle ok y la vamos a pasar vamos a ver si me deja media fire a la carpeta aquí como ven esto se van a pasar de google drive a media fire le voy a dar a transferir cabe mencionar que este servicio es gratuito pero sólo podemos pasar de a 5 gigas por mes si excedemos esta capacidad tendremos que esperar un mes a que se reseté aunque también la aplicación ofrece unos planes que ahora se los voy a enseñar así que vamos a transferir esta nube vamos a transferir como ven ahí se está aquí tenemos una lista de tareas ahí lo está haciendo está transfiriendo un 25% hay que esperar a que esto termine mientras esto se va haciendo creo que podemos ir checando los planes como ven aquí están los planes que son datos limitados que serían 1200 gigas al año que sería esto o este plan que sería de 2400 gigas al año esto es eso son anualmente aquí están los planes mensuales que serían 100 gigas al mes por 10 dólares también son 10 euros pero no importa también es igual 200 gigas al mes aquí están los datos ilimitados que sería un pago anual de 119 dólares y un pago ilimitado este son de por vida datos ilimitados de por vida que sería de 249 dólares ya ustedes elegirán qué tanto transfieren archivos de nube a nube para utilizar esto yo en mi caso sería los datos limitados contrataría si mis archivos no pesan más de 100 gigas contrataría de 100 gigas y pasaría todo de una nube a otra nube simplemente pagaría ese mes y así puedo transferir mi nube o cada que o cada vez que yo quiera transferir una nube nada más pago este porque no van a exceder los 100 gigas ya si los exceden ya tendríamos que pagar los anuales pero ya esto es decisión de cada quien así que vamos a ver si ya la transferencia terminó como ven ya está terminó vamos a ir a media fire tiene problemas con media fire y ve que ahí yo he transferido ok ahora sí me cargo como ven vamos a la carpeta aquí y como ven tengo la carpeta de google classroom y esta carpeta que son de unos widgets aquí está el backup también cabe mencionar que estos archivos a darle transferir no es que dejan de estar en la nube base o sea simplemente lo copiamos a otra nube siguen estando en la primera nube de cual los copiamos o sea que no se han eliminado siguen estando aquí pero ya tengo una copia en lo que es media fire también lo podría haber transferido a lo que es one drive así de sencillo y como ven así fácilmente podemos usar esta nube como ven tenemos todo lo que podríamos necesitar en el menú contexto ya sea cortar copiar eliminar o cambiarle el nombre también podemos compartir lo que nos va a crear un enlace para poderlo compartir con cualquier otra persona así que esto sería todo por este vídeo si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios que si está dentro de mis posibilidades les voy a responder también no olviden compartir este vídeo con aquel amigo que tenga varias nubes y necesita tenerlas centralizadas en una sola esto cae como anillo al dedo si tienes que transferir algo de una nube a otra porque no quieres compartir exactamente eso de la primera nube que tienes sino que en otra nube que tú no usas mucho quieres compartir eso y no tienes que estarlo bajando ni volverlo a subir así que no olviden seguirme en redes sociales facebook twitter instagram también hago directos en twitch también no se olviden de suscribirse este lindo canal y activar la campanita para que reciban más vídeos como estos así que yo me despido hasta un próximo vídeo y ya sé que esto es largo pero adiós